La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato promueve la salud mental de los guanajuatenses durante Semana Santa y Semana de Pascua. Por tal motivo, Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, invitó a la población a trabajar en la prevención del suicidio, sumándose a la campaña contra el suicidio Yo Me Comprometo, resaltando que para cumplir dicho objetivo, es necesario escuchar y buscar la ayuda profesional para los familiares o amigos que presentan dichos cambios conductuales. En ese contexto, el doctor explicó que es importante identificar los siguientes síntomas. Cuando la persona pierde interés por actividades que realizaban normalmente, cambia de hábitos alimenticios y presenta alteraciones en el sueño, se retrae de amigos y familia, expresa o manifiesta emociones que se relacionan con huir y escapar, puede iniciar el consumo o abuso del alcohol y o consumo de drogas, descuida su aspecto personal. Asimismo, cuando la persona cercana muestra alguna de las siguientes señales de alarma, hace comentarios como quisiera morirme o tengo ganas de acabar con todo, habla sobre la muerte como una forma de terminar con el sufrimiento, se despide de sus seres queridos, regala sus objetos y pertenencias, se aleja de las personas que lo rodea, dice que no encuentra salida ni solución a sus problemas. Ante estos síntomas y señales de alerta, la Secretaría de Salud de Guanajuato recomendó comunicarse al Centro de Atención Telefónica para Crisis Psicológica 800-290-0024, donde atenderá al personal profesional las 24 horas del día, los 365 días del año. Por último, el funcionario estatal afirmó que el suicidio se puede prevenir, ya que muchas de las personas que se suicidan dan algún tipo de indicación verbal o conductual acerca de sus intenciones de hacerse daño. Además, dijo que hablar sobre el suicidio no incita, provoca o introduce sus ideas. Por el contrario, reduce el peligro de cometerlo al permitir a la persona en riesgo hablar de sus emociones. Luis Medel, Noti13.